Bienvenidos a Retecom, empresa situada en Neukirchen, cerca de la ciudad de Chemnitz, en Sajonia, Alemania. Nos hemos especializado en el desarrollo y producción de pantallas TFT para diversos usos desde hace varios años, bien sea para la industria bancaria o para la industria de las máquinas de ticketing, para unidades móviles tanto en tierra como en aire, diseñamos y desarrollamos pantallas y monitores de acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes. Para cada uno de los desarrollos que producimos, utilizamos componentes que se adaptan a usos industriales y a diversidad de diseños. Los dispositivos son sometidos a rigurosas pruebas para asegurar su correcto funcionamiento, tanto en climas de temperaturas altas como en condiciones de bajas temperaturas, dependiendo a las instalaciones donde sean utilizados. También es de gran importancia para nosotros la utilización de componentes de altísima calidad. Para los casos en los que se requiera una excelente legibilidad en condiciones de luz ambiental muy brillantes, utilizamos la tecnología de pantallas transflectivas. En este caso, utilizamos este tipo de pantallas, las cuales a diferencia de las pantallas estándar, reflejan la luz recibida y mejoran de esta manera la legibilidad a su máximo nivel en condiciones de brillo y luminosidad extremas. Las pruebas a largo plazo de nuestras pantallas TFT nuevas y reconstruidas se realizan con la ayuda de nuestro muro de pruebas, el cual está equipado con una serie de interfaces analógicas y digitales. Cada pantalla debe pasar una prueba de por lo menos 24 horas de funcionamiento antes de ser despachada. Para nuestros desarrollos más modernos en monitores, sometemos los mismos a varias semanas de prueba antes de proceder a su producción. También ofrecemos actualizaciones de monitores independientemente de su fabricante. Los componentes descontinuados que ya no se encuentran disponibles son sustituidos por la última tecnología en pantallas LED, para así prolongar la vida útil de los monitores en uso. El resultado es claramente visible, con la mejora del contraste y el brillo, así como con colores más nítidos. Finalmente, la limpieza de la cubierta con el ultrasonido hará lucir el monitor mejorado como nuevo. En el análisis y reparación rápido de fallas, podemos localizar las mismas con la ayuda de los equipos de prueba y medición más modernos. Somos capaces de reemplazar partes y componentes a nivel de microchip. Por muy difícil que sea encontrar las partes dañadas, siempre hallaremos una solución para que el dispositivo pueda funcionar nuevamente. Otro de nuestros campos de trabajo es la reparación de pantallas protectoras. En caso de daños por vandalismo, instalaremos pantallas protectoras antirreflectivas, hechas de vidrio templado o de policarbonato. Somos capaces de producir y reemplazar cualquier tipo de pantalla protectora independientemente de su fabricante. La reparación de los componentes táctiles requiere trabajo bajo el microscopio para reparar las conexiones dañadas y restablecer la función táctil. Además de nuevos cuadros táctiles, ofrecemos reparaciones y también otras tecnologías táctiles. Cada dispositivo es profesionalmente empacado antes de dejar nuestras instalaciones para ser enviado a los clientes. El mercado... Yo tengo yo, al ao acae. El mercado... Gracias por ver el video.